Hola a todos soy Puzzledre ¿Quién será? Hola ¿Quién está ahí? Mario no vengas y me cabres Bueno, continuando Vete a la mierda cuida tu vida vuelve a mi guardarropa de lo contrario te pondré allí Yo te arrojaré a la basura para ensuciarte todo o te enviaré a tus juegos por el resto de la vida Ve a cagar Mario a soler